Y otra vez Y otra vez Y otra vez Perdónenme señorita Yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita? No le da miedo a usted Permítame a un novieto Poder presentar Con ladito suyo Vamos a platicar Todo señala ¿De dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia Y a usted me gusta Si a usted le gusta Yo le voy a gustar Y sigue Pasión de historia Y para no Le pico Vamos a botar Perdónenme señorita Yo quisiera saber ¿Por qué tiene miedo? No la voy a volver Busco una novia Si a usted no quiere ser ¿Dónde está? Sabes a la bella de mi querer ¿Cómo se llama? ¿De dónde vive? Estudia o trabaja Yo quisiera saber Busco una novia Si a usted le gusta Si a usted le gusta Yo le voy a gustar Si a usted le gusta Yo le voy a gustar Y sigue si van a estar rico Y se ve el sabor ¡Gracias!